¿Qué es el Ayuntamiento de Zaragoza? El Ayuntamiento de Zaragoza tiene presencia en Internet desde 1994. Al año que viene, vamos a hacer 20 años, fuimos uno de los primeros ayuntamientos en tener presencia en Internet. En un principio no había interacción, tú publicabas contenidos, luego ya hubo interacción, publicaban formularios que el ciudadano cumplimentaba en pantalla pero los tenía que traer presencialmente al ayuntamiento y en estos momentos ya hay una interacción total, hay un feedback entre la ciudadanía y nosotros. Nos encontrábamos que teníamos la información estructurada en bases de datos y que esa información estaba georreferenciada y quisimos que la primera página del ayuntamiento no fuera un escaparate de los contenidos, sino que diera un servicio y era la ciudadanía al día y en estos momentos estamos dando información a un clic de más de 6.000 datos, de más de 6.000 puntos de información. Pero sí que hay una continuidad en que entre los 10 servicios más visitados pues estaría el de agenda, el de agenda de actividades, estaría el de tramitación, el de catálogo, lo que nosotros llamábamos antes ayuntamiento en casa y ahora es trámites y servicios, que es donde informamos de todos los trámites que tiene que realizar la ciudadanía para solicitar un servicio. El callejero, temas de medio ambiente, de urbanismo, suelen ser siempre entre los 10 servicios más visitados. Cumplir 20 años y todo el cambio que ha habido sí que me gustaría celebrarlo de alguna manera especial, pero estamos pensando, me imagino que será a través de jornadas, difundiendo qué tipos de servicios damos o no lo sé, estamos pensando a ver cómo hacerlo. Lo que vamos a hacer y no hemos cambiado, es publicar datos de calidad en formatos abiertos para que otros los reutilicen y desarrollen aplicaciones para móviles. Un poco apoyar a lo que sería el tema económico. Toda la información que nosotros publicamos y no está bajo el paraguas de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal o temas de seguridad, que es mínima, todo lo demás, la ciudadanía tiene derecho a acceder libremente a esos contenidos que sean de calidad. El primer objetivo, cumplir con lo que dice la ordenanza y publicar esos conjuntos de datos. Eso significa trabajo. Y luego, el otro tema sería favorecer la participación, colaboración dentro de lo que es la plataforma de gobierno abierto. Y nos hemos dado cuenta que esto tiene que ir unido con acciones también presenciales. Gracias por ver el video.